Esto es Chicas Cosmo, todo el mundo ha escuchado de que la madre de Selena Gómez, Mandy Tiffey, no reaccionó amablemente acerca de la seriedad de la relación que está teniendo Selena Gómez con Justin Bieber, bueno que hasta incluso están yendo a terapias de pareja. Pero la pregunta es, ¿por qué Selena va a terapia? Entérate de todos los detalles aquí en Chicas Cosmo, es por esto que te presentamos. Hailey Baldwin es la razón por la que Justin y Selena están tomando terapia de pareja. El portal de noticias TMZ informó que una fuente en la iglesia de Gilson les comentó que Justin ha estado tratando de enmendar su situación últimamente como parte de su renovada fe y, en esa limpieza de toda su vida, decidió hacer lo mismo con una de sus ex, específicamente con la modelo Hailey Baldwin, a quien se acercó con la intención de disculparse por su breve relación y la amarga ruptura que tuvieron. Luego, como parte de su nuevo enfoque de ser siempre abierto y honesto en la vida, Justin decidió contarle a Selena acerca de su conversación con Hailey, algo que parece que la chica no tomó nada bien, ya que Selena no desea que Justin esté en contacto con alguna de sus ex. Teniendo en cuenta las luchas pasadas que Yelena tuvo con la infidelidad, no nos sorprende que Selena sea tan estricta con este tema. Aunque será correcto iniciar una relación con tantas dudas, bueno, precisamente por este motivo fue que la pareja decidió tomar terapia, en la cual la iglesia los está apoyando a tener una relación más fuerte. ¿Tú qué opinas al respecto? Como siempre esperamos que este video te haya gustado, le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraremos lo mejor de tus artistas favoritos. Mandamos cariñosos saludos a Oscar Méndez, Ariadna Vaidal, Teddy Mix 245, Floppy, Karen Suárez, Paula Alexandra Barreto Díaz, Agustina González, María Peña Barraza, Paula María Vela Saavedra, Paulina Kelmals, y en especial a Paulina Aguilar. Gracias por ser la primera persona en comentar el video llamado Enrique Iglesias y Ana Kornikova, son padres de gemelos. Y recuerda, yo soy Maffer, y esto es Chicas Cosmo. Besitos faranduleros. Adiós.